La Membresía Gold hace parte del programa Hágase Socio. Es nuestro entrenamiento principal, es nuestro servicio premium. Tiene una duración de un año e incluye lo siguiente. Un año de educación financiera, es un año de ideas de inversión, es un año de entrenamiento personal de acompañamiento y de mentoría. Existen dos diferencias principales entre la Membresía Elite y la Membresía Gold. La primera de ellas es que, por ejemplo, la Membresía Elite únicamente incluye una reunión de trabajo conmigo. En el caso de la Membresía Gold, estas reuniones de trabajo, de entrenamiento y de acompañamiento son ilimitadas. Es decir, el socio Gold puede solicitar reuniones conmigo durante un año de manera ilimitada. La segunda diferencia principal es que la Membresía Gold incluye todos nuestros seminarios online y presenciales completamente gratis. ¿Qué quiere decir esto? Que el socio Gold tiene a su disposición el área solo para socios. Se entrena cada 15 días a través del Comité de Inversiones, tiene acceso a los tutoriales, tiene acceso a todos los manuales de instrucción, pero además tiene acceso a todos nuestros seminarios. Nuestros seminarios online y nuestros seminarios presenciales. Seminarios tales como el de cómo invertir en bolsa para no expertos, cómo invertir en el mercado Forex, el Máster de Libertad Financiera, el seminario cómo invertir con CFDs o el seminario cómo evitar pérdidas graves en los mercados. Por lo tanto, la Membresía Gold es nuestro producto más completo. Como cualquiera de nuestros otros productos, la puedes adquirir con tarjeta de crédito, con tarjeta débito, con transferencia bancaria en nuestro banco en España o con nuestro banco en Colombia o utilizando el servicio de giros desde el exterior, usando para ello compañías como Western Union o MoneyGran. Si tienes preguntas acerca de este producto, escríbenos a info.experium.es. Si quieres conocer más detalles, visita nuestro sitio de internet, experium.es. Busca el programa Hágase Socio y a continuación, verifica los detalles de la Membresía Gold. Espero que nos veamos a través de este programa en los comités de inversiones, en las sesiones de entrenamiento y en todos nuestros seminarios. Como siempre, muchas gracias por tu atención. Nos vemos hasta la próxima.